La reforma es injusta porque rompe el equilibrio de relación entre trabajadores y empresarios. Es ineficaz porque no es posible a un país como el nuestro obligarle a que compita en bajos salarios, en precarización, en desregulación, en destrucción del Estado que redistribuye o en retroceso en la democracia. Pero, además, es muy peligrosa también para el futuro. Rompe nuestro modelo de relación laboral y afecta directamente a una de las bases más importantes en que se ha basado la convivencia entre los españoles. Por eso, entendemos, y lo hacemos, que debemos apoyar las propuestas de negociación y de diálogo de los sindicatos y apoyamos también, como es natural, la movilización que con este objetivo se convoca. Es decir, la huela general como ejercicio democrático al servicio del futuro del país, al servicio de la dignidad de los trabajadores y al servicio de nuestro progreso social. Es que ahora alguien, y parece que desgraciadamente es así, que está en condiciones de apreciar el que representaba este instrumento de civilización, que es el derecho. Es decir, que ahora esto se quiera considerar una dexalla, un resto del pasado y que hemos de volver a la confrontación, que la autonomía de la voluntad no tenga límites. Bueno, esto es más que un error, esto es un crim de la deshumanidad. No olvidemos que ese marco del que antes me estaba refiriendo ha supuesto y ha permitido progreso social y económico en nuestro país en cantidad y calidad desconocidas en nuestra historia. Si este modelo quiebra, alguna importante responsabilidad tendrá después en qué cosas pasaran a continuación. Que estamos lluitando por la justicia social, por un derecho del trabajo siempre en progreso. Por eso podemos decir, visca la vaga general y vamos a la vaga general por salvar el derecho laboral. Muchas gracias. 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 Gracias.